y aquí ya en la segunda parte del dlc el disco índigo me sale mi primer shiny y es un venonat yo esperaba algo más no sé un ride con un exocute shiny pero mi primer shiny en el disco índigo vamos glidescore usa falso tortazo lo llevaré en mi equipo no dicen ustedes los dejo a su criterio llevaré a venonat en mi equipo listo venonat lo voy a guardar mientras tanto en mis cajas pero ahí ya tengo mi primera captura de shiny en el disco índigo